Y muy buena idea también es ir a escuchar esta música de la época del barroco, la verdad que es sumamente interesante. Y recibimos al violinista Juan Sebastián Canabó, justamente que es del Conjunto Nacional de Música de Cámara del Sodre. La verdad que es muy interesante, música de cámara para quienes no conocen, es esa música que son seis a veces, poquitos músicos, ¿no? Que es la diferencia con orquesta. Exactamente. Sumamente interesante, así que bueno, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer. Y contarnos de este festival de música barroca que se va a estar realizando. Este festival nos surgió la idea porque hay muchísimos instrumentistas en este país que se dedican a hacer música que hoy en día se llama informada históricamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno investiga y uno la toca, la realiza en instrumentos que son o instrumentos originales de la época de los compositores como Haydn, como Bach, como Mozart, o son copias, como Vivaldi, o son copias de esos instrumentos. Entonces la idea justamente de este Encare es cómo ellos la componían, cómo sonaba la música en ese momento, cómo se tocaba y tratar de reproducirlo hoy en día. Hoy en día con instrumentos actuales, digamos, o hacen instrumentos que se similan como eran en esa época. Porque me imagino que en el instrumento también hay un avance. Sí, claro que sí. Hubo muchos cambios en todos los instrumentos a lo largo de este periodo de tiempo. Estamos hablando de unos 300 años, más o menos. Claro, claro. Pero una de las cosas interesantes que tiene este festival, por ejemplo, es que justamente los instrumentos solistas son instrumentos que son réplicas de los instrumentos de esa época. Entonces el público va a poder escuchar cómo eran los timbres y cómo era justamente qué sonaba la música en aquella época. Me parece sumamente interesante. Sí, claro, súper interesante. Es una linda posibilidad para poder conectar con los inicios de todo esto, con el inicio de esta música. Que de hecho, estábamos hablando, vos con el tema del violín empezaste a aprender de muy chiquito. Sí, la verdad que sí, arranqué a los cinco años con el violín. A los cinco años y seguiste en el mundo de la música. Ahí es vocación, ¿no? Porque era lo que nosotros hablábamos con Campi en otra oportunidad. O sea, cuando ya de tan pequeño se hace esa elección y se continúa, realmente es un gusto, una vocación que se tiene para poder ir por ese camino, ¿verdad? Claro que sí. La música, bueno, ha estado siempre muy presente en nuestro hogar. Mi padre es guitarrista, él es guitarrista clásico. Y mi madre siempre tuvo un amor muy grande por la música y, bueno, en particular con el violín. Entonces, bueno, desde muy chico siempre la música clásica y también la música folclórica, uruguay, argentina, todo eso estuvo muy presente. Así que sí, nos acompañó toda la vida. Pero comenzaste con el piano, ¿no? Empecé con el piano, sí, un poco antes. Tenía unos cuatro, cuatro años. No, me empezó con el piano, sí, un poco antes. En cuatro años ya sabía ni hablar. Claro. Pero no, hay músicos, grandes músicos que empezaron inclusive antes, ¿no? Dos, tres años. Increíble. Por eso hoy hablamos de la vocación, ¿no? Porque si no, sería imposible. Y la música que ha llevado por distintos lugares, bueno, tú nacés en Ecuador, luego venís acá porque tenés familia, obviamente, uruguaya y argentina. Pero después también estuviste en Hungría, en París, como que has ido viajando con el camino de la música. Es lo que tiene de lindo la música realmente, ¿no? Es como una carrera internacional que uno puede ir a estudiarla y a desempeñarse en ella en todo el mundo porque en todo el mundo se practica. Claro. Entonces, sí, la verdad que tuve la oportunidad de estar estudiando en dos momentos distintos. Primero en Hungría durante un año y después en Francia un par de años, hasta antes de volver acá, ¿no? ¿Y sentís que hay algunos códigos que se comparten, digamos? La música obviamente nos atraviesa a todos y hay algo que es ese lenguaje. Pero, ¿qué pasa también en cómo encararlo, digamos? Si es distinto en cada lugar, ¿cómo lo ves? Bueno, por supuesto que hay cosas que se mantienen, cosas que son comunes, ¿no? De hecho, hay una gran película de Fellini, si mal no recuerdo, que se llama Ensayo de Orquesta, en el que estamos hablando de otra época, de otro país y se tenía una visión de lo que era un ensayo justamente de un grupo de músicos. Y en realidad, para nosotros que estamos en este medio, nos rimos bastante porque hay como especies de paradigmas de así son los flautistas, así son los artistas, así son los violinistas. Eso se mantiene. Igual, por supuesto, que cada país también tiene su idiosincrasia y eso permea lo que es la actividad, ¿no? Claro. Pero me quedo con eso que decía José Natén de que ustedes se reían. ¿Por qué? ¿Porque en realidad lo ven que es así o en realidad no es tan así? No, porque tal cual. Porque estuvo bien. Tal cual, sí. Quizás hay algo del comportamiento de una persona que ya te dice qué instrumento puede... Bueno, pero viste que hay veces también con las profesiones. Sí. Quienes siguen esta profesión son de tal o cual manera. Sí. Y bueno, ¿por qué no? Porque los instrumentos. Pasa eso mismo, tal cual. Y cuando hablamos, recién hablábamos de música de cámara, que ya el nombre nos da la pauta de que surgen en pequeñas habitaciones, porque era música también de una élite, ¿no? De alguna manera que iban y que era dentro de sus palacios o sus casas. Claro. ¿Cuál es la diferencia también cuando vamos a ver las orquestas como más músicos, como a las cuales quizás estamos más acostumbrados, ¿verdad? Sí, bueno, lo primero es un tema sonoro, ¿no? Es decir, tener a 100 músicos tocando al mismo tiempo, de repente nos deslumbran con un fortísimo o con grandes pianísimos. Nosotros tenemos la suerte de poder tocar un tipo de música que si bien no tiene esos grandes contrastes, sí es mucho más transparente, es mucho más delicada, es mucho más íntima también, ¿no? Estamos viendo alguna de las imágenes de justamente lo que ustedes realizan. Claro, va de otro lugar. Exactamente. Va de otro lugar. Exactamente. Y los compositores mismos componían distinto para estos grupos más chicos que para la orquesta. Claro. Imagínense que de repente en una orquesta tenés 15 violines tocando lo mismo, acá es uno solo. La forma en que se entrelazan estos pocos instrumentos es distinta. Juan, ¿y por qué la selección de ese periodo histórico, ¿no? Del barroco a la hora de elegir y, bueno, eso, que incluye Vivaldi, que incluye Bach? Sí, por muchos motivos. Primero porque en el barroco hay grandes compositores que aparte son muy cercanos, yo creo, a todos nosotros. Vivaldi es un compositor sumamente popular, yo creo que no hay quien no conozca las estaciones, el invierno, el verano. Bueno, pero bueno, Bach también, Bach tuvo una gran importancia en lo que fue la historia de la música. Entonces, a nivel de compositores es muy rico este periodo. Después, como les decía al principio, acá en Uruguay hay mucha gente que se ha volcado a este tipo de repertorio, a este tipo de interpretación. Y para nosotros era muy importante poder aprovechar ese capital humano, digamos, ¿no? Y para nosotros mismos nutrirnos de tocar con estos grandes solistas. Quisiera aprovechar para mencionar algunos pocos de ellos. Está Javier Toledo en el fortepiano, están las hermanas Laura Indives de Armas en el clave, está José Rodríguez en la flauta, está Isabel Barrios en la voz. Es un placer realmente poder trabajar con ellos. Y después lo último creo que es un desafío para nosotros como grupo, porque como integrantes del conjunto de cámara, todos por nuestro lado hemos hecho mucho de estos conciertos de música barroca, de música historicista. Pero como grupo en general nos enfocamos más en un repertorio del romanticismo hasta nuestros días. Entonces, para nosotros será muy interesante también poder abarcar esta etapa que no es tan común. Claro. Sin duda alguna y ser parte de este festival de música, como vemos ahí, del barroco en instrumentos de época, que se realizará el 15, el 22, el 29 de julio y así también el 5 de agosto en el Auditorio Bafferreira. Exactamente. Que las entradas ya están a la venta. Las entradas ya están a la venta para todos ellos. Y nada, realmente creo que es una muy linda oportunidad para la gente para descubrir este repertorio y estos instrumentos con sus sonoridades. Sin duda alguna. Le decimos que las entradas están en la venta justamente en Tique Antel y también en las boleterías del Sodre. Así que los invitamos a que ya puedan encontrar las mismas para que, como bien nos dice Juan Sebastián, poder disfrutar de este tipo de instrumentos, de este tipo de música que sin duda alguna va a ser única. Tal cual. Y además entradas accesibles realmente cuando uno piensa en el nivel de músicos que está escuchando, en el lugar donde está, en la sala que está. Pero está buenísimo romper con eso de lo que decíamos, que era una música que quizás pertenece a una elite y que por suerte hoy en día no, es más masiva y esa es la idea, que podamos acompañarlos. Así que está buenísimo. Yo creo que lo que acabas de remarcar es muy importante, es realmente accesible, pero aparte de eso hay distintos tipos como de promociones, está el 2x1 del país, está si uno lo compra por el e-brow ya también hay descuentos. Es decir, yo creo que realmente es accesible en el precio, en donde uno puede adquirir las entradas, yo creo que es para todos. Desde el vamos, para que todos podamos disfrutarlo. Juan Sebastián, un placer que nos hayas acompañado. Un placer estar aquí, muchas gracias. Y todo el éxito entonces para este festival y que todos podamos acompañarnos. Nos vamos a ir a una tanda, ¿te parece, Pampi? Muy bien, una tanda. Tanda y ya volvemos con más basta de Chachara. Chachara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!